Música Muy buenas a todos Socios Que tal, como estamos Bueno nada chicos, hoy os traigo Para aquí como juega la top 1 global Valentina, que además Hoy os traigo la top 1 Esta es la top 1 Valentina Global, vale, no es que esté en el top global Es que es la top 1 91% de win rate Y pues bueno, va full con todos Squad verificada, todos son de squad Top globales, así que Se viene la cosa Se viene la cosa interesante, no Vamos a ver, ojito, se le viene trap Se viene trap, van a pillar Lo van a pillar, lo van a pillar al Freddy, lo van a pillar al Freddy Ojito, por quien va, por Freddy, por calla, calla Freddy, Freddy, calla, calla, Freddy, Freddy, calla Termina llevándose finalmente la tortuga en el equipo azul Última y que va a caer por parte del Lee Le va a levantar por los aires, vamos a ver si se puede Volver a meter en la team fight Y sacar algo No, la kill es para Benedetta 5 a 1 Le pega un salto ahí a la Matilda Para ver si Gracias a eso pilla Al Freddy, que es el último que ha quedado por aquí más o menos vivo Y pues bueno 5 a 1 De momento La valentina que Joder, como autoscalea esto Sinceramente, o sea Y lo digo muy Espera, no Le quiere pillar, le quiere pillar el calla Le quiere pillar el calla Le mete la ulti Se puede morir Se puede morir Se puede morir Se puede morir Se va a morir Nah No me la contes Bueno, yo confío Eu confío en el top global Además, vamos a ver el oro Que es importante siempre ver el oro 1897 Bueno, le saca un poco de oro a Fasha Pero sí que es cierto que necesita más oro para autoescalar, la verdad Pues bueno Vamos a ver A mí, sinceramente, Valentino me parece un... Un amagado ¡Joo! Espérate Espérate Calla, calla Estás muerto Estás muerto, estás muerto, pelotudo Estás muerto Se van a meter con todo Puede matar a la Fasha Le puede caer Aquí Para Valentina Con la Fasha debajo de la torreta Corre, corre, chaval RRQ Alucard Pro No sé, bro Pero uno de RRQ No molería tan fácil Contra ese Gusion Que bueno Ese Gusion también es todo global Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Si le va a meter en la espalda Al Calla Puede ser No Eh... Diferencia de oro Gold Difference Muy importante Vale, ya le saca 400 De oro y algo Y esto es muy importante De momento 2-1 A favor de Maleficient Que sé si se llama la Valentina Y pues bueno La verdad es que Así me gustan las partidas Así de altito Elo Todos jugando full squad Así me gusta Así me gusta Ojito Le puede caer Tremenda Brody Osuna 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 Está muerto Por manos de Valentina Osuna Creo que te toca sacar Una nueva canción Con Anuel Porque de momento Te están furando Lo que viene siendo Mobile Legends Pues bueno Asesinato doble Por parte del Gusion Madre mía Es que este bicho Lo tiene todo Movilidad Te copia la ultimate En fin O sea Lo tiene todo Para mi Para mi Valentina Es una maga Que es que lo tiene Tiene todo Lo que se puede pedir Otra kill Más Calla Broder Calla Con la que te han Con la que te acaban de meter Te acaban de mandar Al huevito Del nido Del que naciste Ojo Se mete En flashear Adentro Se coge la ultimate Calla Y va a ser otra kill Pero se la lleva esta vez Matilda Dios Es que es súper asqueroso Súper asqueroso Es muy asqueroso De verdad Es muy asqueroso De verdad Es muy asquerosa La ultimate de Valentina De verdad Es muy asquerosa Eso sí También hay que decirlo O sea Valejar la ultimate Implica que tengas que saber Que saberte las mecánicas Obligadamente Del resto de De héroes ¿No? Pero Realmente creo que ahí está la magia ¿No? O sea Una buena Valentina Una buena Valentina Que la juega bien Eh Obviamente Ojo del madrón Como va el Gushin Máful psicópata Valentina se mete No, no se mete Eh Yo creo que ahí está un poco La magia de De Valentina ¿No? O sea Para jugarla bien Tienes que conocerte Muy bien Las mecánicas de Tienes que conocerte Muy bien Las mecánicas De prácticamente Todos los héroes Porque si no Eh No la vas a poder Utilizar bien Y de hecho Creo que está muy bien Que esté muy fuerte Porque Te exige eso Digamos que lo que Ojo Se mete Se mete El alfa Ojo La he metido con la ulti de calla Pensaba que era alfa No sé por qué Me ha dado la sensación De que era alfa Se me ha ido la pinza Bueno El buff azul Corre, 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 corre Ojo la movilidad Recupera mucha vida Por la pasiva Dios Es que la pasiva Que tiene Valentina También Sinceramente Mira que En ningún momento Me he planeado Rerolear a Midlane O a jugar magos Y tal Pero te lo juro por Dios Que cada vez que veo a Valentina Me dan ganas De rerolear O sea Me parece Una maga Súper completa Y me dan ganas Cada vez que veo una Valentina Me dan muchas ganas Os lo digo en serio Me dan muchas ganas De rerolear a medio Porque Está guapísima De verdad En serio Yo si fuera a Mid Yo si fuera a Mid Si hay alguien aquí Que me esté viendo que sea Mid Yo sincero Yo si fuera a vosotros O sea Me iría a Valentina Como un auténtico cabrón Bueno El equipo rojo Creo que está bastante tocado Se le sacan 9k de oro Esto ya Creo que es un poco incontestable O sea Lo vas a tener muy difícil Ojo Entra con toda la Benedetta Puede haber liada Le ha pillado el Calla Ojo Puede ser liada Se tienen que echar atrás Valentina 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 Se revienta el Freedling Se revientan también el Link No pueden hacer nada Y encima Link Encima Link Que es descalado El cabrón Encima Link Que es descalado Pero puro y duro Ojo Calla Tiene que echarse atrás Dejar las bolitas Le va a caer La torre Efectivamente Les cae La torreta Inhibidor Y Los tienen ya Los tienen ya Entre la espada y la pared No Entre el ganso y la pared Por lo menos ya Porque madre mía Vaya tú La se marca Esta Valentina Es la que les está pegando Pues bueno Mira les está tirando Les está tirando Vaqueos el cabrón Les está tirando Vaqueos Les está tirando Bardeo ahí duro Link Link chaval Tiene que echarse atrás El Link Tiene que echarse atrás El Link Ojito Puede ser buena No sé si lo ha copiado No No ha copiado No ha copiado No ha copiado No ha copiado skill No ha copiado skill Pero el Freedling Se ha vuelto a morir Bueno Acá Aparece el Lord Imagino que intentarán Cerrar la partida con él Vamos a ver Joder Joder Madre mía Venedeta 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 Por dios Como vas De hecho va con golpe de cazador Y ha hecho sangrienta A full de mango No lleva nada de Bueno no sé si será dominio de hielo Ahora o algo Que está muy de moda también Jugarlo con las Venedetas Sobre todo El ira de experiencia A nivel profesional Está muy de moda eso Y bueno Vamos a ver Pam pam Joder Sí Igual está Venedeta Que mi Venedeta Joder Os lo digo en serio Hubo un tiempo Que se me da muy bien Venedeta Se murió antes entonces Ojito La puedes liar La puede intear La puede intear La puede intear La acaba de intear La acaba de intear La Matilda Ojo La Venedeta Entra con todo Valentina 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 Saca Saca justo el párpado El momento Perfecto No sé si van a poder terminar ya Sí Les terminan ya Les terminan ya 100% 100% GG para Valentina GG Y pasamos a la siguiente Y bueno chicos Pasamos por aquí A la segunda Valentina Vale Esta es top 20 global Tiene 85% de win rate Pero vaya Que está mamadísima Que da igual Vale Que da igual Ojo Tenemos Refriega aquí abajo Se viene Se puede venir Pues no Solamente tradeo de daño Espérate Espérate Le puede meter Le puede meter Bueno Si tiene level 4 Si llega a tener level 4 Yo creo que sí podía Pero bueno Vale Le está pidiendo su equipo de ataque Obviamente el Atlas La ha visto El Atlas La ha visto El Atlas Bueno el Atlas Que coño digo El Kufra me había confundido El Atlas es su compañero Bueno Arriba se muere uno Se muere otro Una Hostia Que buena el Lapu Ojo Lapu Sácate la verga No El Leonor es que con el caballo El Leonor da mucho asco Con el caballo Es que se puede O sea Puede Puede escaparse muy fácil El cabrón Pues bueno Aparece el Atlas Va a dar un poquito de visión Le va a meter Joder Pues si le baja bien Si le baja bien al Kufra Vale Le van a golpear Se acaba de sacar un poco La tortuga Para reposicionársela Hay alguien medio en el bush Hay alguien en el bush Tenemos un infiltrado Tenemos a un infiltrado Le está pegando con todo Kadita Muy tocada A ver tienen que entrar Va a entrar a pelear No lo sé Pero a ver Podría ser buena Ojo Es muy buena Te viene siendo La tortuga Termina muriéndose también La Kadita Manos de la Valentina Se muere también el Leonor Madre mía Hayabusa tú la larga Se ha sacado la tortuga En un over smite Espectacular Y Pues solamente queda El Martis Que tiene que dar Volteretas Para salvarse Le puede saltar Eh Nah Nah La ha tirado mal Ha tirado mal los Hurricanes O sea Sé lo que ha intentado Ha intentado tirar los Hurricanes Hacia afuera Conforme se mete en la sombra Y así golpearle de vuelta Pero Le ha salido mal Pero si la Valentina Dios la que le está metiendo Dios que abusiva Me cago en la puta En serio Hacía mucho tiempo Que no había un mago Una maga Tan 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 jodidamente abusivo Valentina es abusiva De cojones No sé si se lo va a quitar Estuvo más rápido el Leonor Con el picotazo Bueno Yo no No sé si pelearía aquí No sé si fuera situación Espérate La Das Cambia la T-Fight Por completo Kill para Beatrix Doble kill para Beatrix Aparece La carita por la espalda Intentando buscar la cabeza De la Beatrix Va a tirar la última Si hace falta para reventarla Vamos, vamos, vamos Pega Ojo Valentina no tiene mal No tiene malá No tiene malá No tiene malá Corre, corre, corre No tiene malá Si llega a tener malá En esta teamfight Si llega a tener malá En esta teamfight Si podía haber hecho algo Si llega a tener malá En esta teamfight Está muerto Ultimate Y lo mata, ¿no? Ah, no tenía ulti Vale, ok El Martis, por cierto Se revuelve Y... Pues nada, 2-1, eh Mucho cuidado Mucho cuidado con el Martis Mucho cuidado con el Martis Pues bueno Vamos a ver Ultimate en 16 segundos La tiene lista Dice el Atlas Le va a subir al... Al Martis Para evitar que pueda sacar Plaquitas Que pueda sacar Oro de las placas Que sinceramente Ojo Uno contra uno Sin camiseta Puede ser ¡Pah! Le mete con todo Se echa hacia atrás Vamos a ver Copiar Valentina Alguna ultimate ¿Podrá copiar alguna ultimate? No Parece que se va a quedar Aquí atrás Mucho cuidado Con la ultimate De la cadita Que te explota de vuelta Y bueno Va a recuperar Un poquito de vida Lo intenta Ahí la cadita ¡Ojo! Muy buena la ultimate Por parte del ¡Lapu-Lapu! ¡Kill! Para la cadita Te va a decir Para la Valentina Que encima Se ha transformado En el Martis Para meterle La puntillita ¿Eh? Para meterle Justo en la puntillita Donde más duele Pues bueno Valentina Tres bajas Una muerte Cinco asistencias 3,6k de oro De hecho Lleva más oro Que cualquiera Del equipo enemigo Y el único Que le supera Es Beatrix De su propio equipo Es la única Que le supera en oro Pues bueno Ojito Punzadita 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 Atlas 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 Aparece Beatrix Aparece Beatrix Y nada No tenemos nada Bueno sí Lo único que ¡Oh! Liada Salte de ahí Salte de ahí Aunque Creo que el Kufra Si hubiera querido Le podría haber estampado Pero bueno Vale Se va a echar hacia atrás Pega el dash Valentina Ojito Se va a coger La ultimate Del Leomore Para intentar hacer cositas La ultimate del Kufra No termina siendo La mejor del mundo Pero es efectiva Tiene que escapar ahora Y se termina muriendo Pues nada Eh Arriba le revientan La torre Y cuidado Que el equipo rojo Esta la puede ganar Cuidado Que el equipo rojo Esta Esta batalla La ha ganado Y Pues nada Eh Le van a sacar La tortuga Y va a estar muy complicada La cosa 10 a 11 El oro Es prácticamente el mismo Para ambos equipos Están totalmente igualados En 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 oro En objetivos neutrales También Pues bueno Eh Vamos a ver La pulapu La pulapu La pulapu La pulapu Aparece Irá por él Irá por el Martis Le va a copiar Va a copiar Ultimate No Finalmente nada Pues bueno Ojo Puede ser buena Kufra Valió Vergota Y ahora le va a meter Presión en medio Aquí abajo Ya han ido a proteger De hecho Si no Si no protege Mil Creo que es un poco troleada Pues efectivamente Es un poco troleada Efectivamente Es un poco troleada Espérate Buenísima La jugada de Valentina Que termina Fulminándose Casi dos jugadores enteros Se muere la cadita También Buenísima La jugada Por parte de Valentina Dios La que les ha pegado Ahí espectacular O sea Ha sido Ha sido Muy determinante Y pues bueno Bueno Vamos a ver Lo puede pillar Al Kufra Lo puede pillar Lo puede pillar Se puede venir Aparece el Martis Va a llegar el Martis Copiado Mira que lo tenía Puesto encima Justo Puede darse la vuelta Puede darse la vuelta Corre 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 A menos que tenga La ultimate de nuevo La tiene de nuevo Asesinato doble Con ultimate express De Martis Copiando las habilidades Te sacan las dos torres Te hacen casi un ace Y esto te deja ya jodidísimo Mira es que da mucho asco Valentina Es que tiene de todo Tío Tiene movilidad Tiene movilidad Te copia la ultimate Tiene recupera Tiene sustain Con la pasiva Si no tiene sustain Te gana experiencias Y vas por debajo En fin O sea Creo que Valentina Está gigarrota 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 Pero por las mecánicas Que tiene Es que Valentina Es de esos De esos héroes Que los ves Y sabes perfectamente Que Que está Condenado Bueno Condenado entre comillas A ser A ser meta Para casi siempre Simplemente por las mecánicas Que tiene Como Silas en lore Cosas así Que Simplemente por las mecánicas Que tiene Por las mecánicas Que tiene Te va a ser meta Casi siempre Para siempre Pues bueno Vamos a ver Obviamente el lore Pues se lo deberían hacer Sin problemas Aunque yo lo sacaría Aquí a la izquierda Para evitar Posibles robos Eh Espérate Kufra Bueno Se ha gastado Se ha gastado El parpadeo Se ha gastado El parpadeo De hecho pueden hacer El lore Si se lo movilizan Aquí Si se lo mueven Aquí Lo pueden hacer Sin problemas Creo yo Pero bueno Eh Van a entrar Están protegiéndole No, no, no Esto es liada Esto puede ser liada A ver Va a intentar pillar La cadita Vale Cae el lord No se si le van a pillar Vale El no cap Intento de no cap Ahí por parte de cadita Le acaba de pillar Valentina Y Ostia No Que feo Que feo Si va a pillarse el martis No se Era una ultimi De 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 restante O no se Pero bueno En definitiva Le entra con todo Va a entrar el leomor Muy bien Se revientan a las landas De hecho muy bien jugado Por su parte Va a perseguir a Valentina Hasta el infinito Y mas allá Pero Valentina se mueve Más rápido Con esas cadenitas Mega asesinato En toda la cara Del martis Que le estaba chaseando Siete bajas dos muertes Nueva asistencia Siete mil de oro Y pues ahí está rivalizando Con la beatrix Aunque la beatrix Tiene un poco más de oro Pero Tiene mejor KDA A Valentina La verdad Se puede venir Le mete el petri Dios La explota Dios Muy bueno el petrificar Hay que decirlo Muy bueno el petrificar Muy bueno el petrificar Hay que admitirlo Bueno la ultima y de Kufra Que vale para más bien poco Pero bueno Si para ganar tiempo Para que el Bruno Termine Haciendo la wave clear Y pues bueno Cuidado 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 chaval Cuidado chaval Cuidado Beatrix Beatrix pendeja Pero bueno Todos pendejeamos Así alguna que otra vez En las ranked Así que bueno 7-3 Valentina 6-3 Beatrix 2-3 el Hayabusa Que por lo menos Hayabusa Hace bueno sobre Smites Y el Lapu-Lapu Que la verdad Que está jugando Gucci Y pues bueno chicos Vamos a ver Hayabusa Que le llegan a meter Le llegan a meter Un stun aquí Y se queda Y se queda Meke-Meke En el sitio Pues bueno Nada más Vamos a ver Que puede pasar Bueno mira Mira la cadita Mira la cadita Haciendo la jugada guarra Haciendo la jugada asquerosa La está esperando La está esperando La está esperando La está esperando Y está justo detrás Está en el lateral La está esperando Ojo puede ser buena Espérate acaban de estampar A la Valentina Y se termina muriendo La explotan Muy buena jugada Por parte de cadita Se veía venir Espérate Ojo Buenísima Hayabusa Así me gusta Era muy buena Era muy buena La jugada que ha hecho La cadita La ha hecho muy bien O sea se ha esperado Aquí todo el rato Para poder entrar Por el flanco Y sacar esa jugadita Así que muy bien No va perfecto Se lo saca Por cierto Que lleva el Hayabusa Hay que ver que lleva equipado Vale golpe de cazador Rungido maléfico Fiel desesperante Creo que va por batalla Sin fin ahora Para tener más sustain Y pues nada Vamos a ver Valentina Venga venga Valentina Que he apostado por ti He apostado por ti Valentina Lo he apostado por ti Venga demuéstrame Demuéstrame Que vos es yoga bonito Demuéstrame Que vos es yoga bonito De nuevo Hostia Pues acaban de quedarse sin jungla Vale El buff azul Para quien es Pues para Beatrix Eh No No haría eso Yo no haría eso Yo no haría eso Yo no haría eso Aldax Yo no haría eso Bueno menos mal Que el Kufra Acaba de pegar una cagada espectacular Porque vamos Le llega a estampar Se quedan sin tank Que aquí hay Un Lord bonito Deseando ser Reventado Pues bueno Ojo Mucho cuidado Mucho cuidado La pulapu Ten cuidado Ten cuidado Vamos a ver La última desbuena por parte de Atlas Las intentan Tercadita No lo consigue Beatrix pegando duro desde atrás Ahora si que si Vienen los monstruos Llegan los monstruos Se revienta el Kufra Y va a escapar Brunito Va a escapar Uy Dios Brunito chaval Brunito chaval Brunito chaval Casi te lesionas Brunito chaval Casi te lesionas Pues bueno Ahora si que si Lo tienen perfecto para Lo tienen perfecto para Pega otro dash Pega otro dash Que te mueres ahí Pega otro dash Que te mueres A ver tiene la última y de Martis puesta Tiene la última y de Martis cogida Para Para hacer Para hacer la locura máxima Pues bueno Vamos a ver Pan 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 Obviamente el Lord es para ellos Y ya con este Lord Si lo hacen bien Pueden finiquitar creo Ojo Kadita Venga Le mete las cadenas Kadita 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 Terminaste comiendo Hostia Cuidado 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 Ojo Puede ser buena Puede ser buena Puede ser buena Casi Le ha faltado un pelo Para poder Restartear la ultimate Pero bueno Está ok 25 a 20 Partida muy buena De alto elo Partida muy buena Estos si son partidas Estos si son partidas Papá Estos si son partidas Pues bueno Ahora eso si Tiene que recuperar Vida de donde sea Bueno va a vaquear Oh se va a pillar Se va a pillar las bolitas de vida Pero no va a poder A ver O te quedas a pelear O te vas Pero A ver es muy complicado O sea tiene un cuarto de vida Es jugártela mucho Lo que va a hacer A ver Espérate Es buena la ultimate Por parte de Arla Podría serlo Vamos a ver Puede entrar con todo Copiar alguna ultimate No Beatriz termina sacando la kill Martins termina muriendo Che Termina fulminando A la cadita Vamos a ver si entra con todo Valentina que tiene que estar Desde atrás Pokeando y poquito más Se muere finalmente Hayabusa Aunque finalizan al Bruno Y no van a poder defender Creo yo No deberían de poder Ojo Triple para Beatrix No Bueno tiene que pegar el dash Para no morirse Bueno es un ace Esto va a ser GG Para el equipo azul GG Para la Valentina Que se marca la verdad Una partida muy buena Especialmente en el early mid Pero en el late Le ha caído un buen focus Para no dejarla jugar De hecho es más Se lleva el MVP Porque sabían que la Valentina Era la más peligrosa Y la que Probablemente Casi mejores stats Tenía Pero bueno Al final la Beatrix Si que es cierto que Te podía haberse llevado El MVP perfectamente Lo que pasa es que la Valentina Ha aportado mucha más utilidad En las team fights Pero bueno Pues nada más chicos Espero que hayáis disfrutado mucho De como juega To global Valentina Me habéis pedido que Si podía que os trajera Doble to global Así os lo apilara Y pues bueno Es lo que he hecho Aunque depende No se si lo haré siempre Pero Si queréis que os traiga Dos to globales En vez de Uno Os traiga Uno y otro O lo que sea Dejádmelo por abajo Por los comentarios ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya disfrutado mucho Y nada Ya sabéis que tenéis abajo En la descripción del vídeo El canal de Telegram En el Twitch y Twitter En el de Instagram También tenéis por abajo El coder rojo Para suscribiros La campanita y activar YouTube O si queréis que se hagan un vídeo Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!